Se han realizado investigaciones durante los últimos años para implantar vehículos que reviertan los daños medioambientales objeto de los estudios. Con este fin se han comenzado a implantar vehículos eléctricos o híbridos que pretenden sustituir a los contaminantes motores de combustión pura por otros con orientación eléctrica. No obstante, debemos ser conscientes de que los camiones de reparto necesitarán, debido a su batería, entre 100 y 200 kilómetros de autonomía como mínimo para llevar a cabo una jornada de trabajo. Esta cifra ha desencadenado que múltiples fabricantes se muestren reacios a la producción de camiones eléctricos, aunque ya se han conseguido modelos de camiones eléctricos que han logrado superar estas expectativas. Otro impedimento sería la velocidad de carga de la que disponen estos vehículos, puesto que una carga entera de un camión que disponga de 100 kilómetros de autonomía podría conllevar unas 7 horas. Un camión eléctrico es un camión que cuenta con uno o varios motores eléctricos como medio de propulsión. Esto quiere decir que, al igual que los automóviles con este mecanismo, no producen contaminación atmosférica ni acústica. Debemos tener muy en cuenta que ninguna empresa de transporte o logística va a iniciarse en la compra de camiones eléctricos si las baterías de estos tienen un precio demasiado alto. Las principales ventajas de este tipo de vehículos son que reducen los niveles de ruido en las ciudades y reducen los factores contaminantes al ser eléctricos en su totalidad, por lo que no producen gases de efecto invernadero.